Voy a transformar toda esta isla entera en un increíble impacto de meteorito. Este es por lejos el video que más tiempo me llevo y no saben la cantidad de compresión de horas de video que hay detrás de todo esto. Así que por favor, vean hasta el final del video y les prometo que no se van a arrepentir. Entonces, lo primero que vamos a hacer son dos represas para separar el agua limpia del agua tóxica. Quiero conectarlo de acá hasta acá, así que vamos con eso. Sí, yo dudo seriamente que esto nos alcance para algo. Aunque, afortunadamente para nosotros, tenemos la granja de piedra que hicimos en el episodio anterior. Vayan a verlo si no lo hicieron. Pero primero vamos a poner un nuevo beacon porque aquel está demasiado lejos. Y no tengo ningún beacon. Bien, entonces se supone que si venimos por acá y hacemos un pequeño hueco, y hacemos así. Por favor que haya funcionado, me voy a alejar un poco. Perfecto. Como pueden ver, puedo hasta matar. Ay, Dios. Bueno, ahí se me meto esto, supongo. Dios, qué cerca estuvo eso. Parece que esto tiene que ir un bloque más adelante. Vamos a ver si. Bien, ahora no se puede ir. Y como pueden ver, ahora puedo pasar, pegarle, hacer lo que quiera, que no se va a mover del lugar. Nice. Y eso debería ser toda la piedra que necesitamos. Así que primero empecé a marcar las leñas donde van las represas, para después extenderlas hacia los costados, ir abajo del agua para que lleguen hasta el fondo, agregar un par de detalles y ya las teníamos completamente terminadas. Eh, se ve bastante bien, pero como que le falta algún detalle, ¿no? Ok, creo que se me ocurrió un muy buen diseño para unas torres, así que vamos con eso. Bien, estos pilares definitivamente le dan un gran toque. Se ve mucho mejor. Así que el siguiente paso va a ser eliminar toda esta agua y para eso vamos a necesitar arena y esponjas. De lo primero tenemos bastante por suerte, pero literalmente mi única esponja en todo el mundo está ahí. Así que me dispuse a ir al único monumento del océano que había visto en todo mi mundo y con un par de baldes de leche y una asada de diamante me dispuse a sacar todas las esponjas que podía. Entonces se supone que si ponemos arena cada cinco y ponemos esto por acá, por acá, una más y ahora tenemos que repetir esto en todo el río. Ay, de verdad estoy odiando hacer esto. Y esto es lo último de agua que me queda por secar. Ay, por fin. Me, esto me llevó unas tres horitas, tampoco fue la gran cosa. Así que una vez que cambiamos toda la grava y toda la arena por tierra, llegó el momento de cubrir la totalidad del río en agua tóxica. Por lo que vamos a necesitar grandes cantidades de cactus para hacer los tintes que necesitamos. Y obviamente, como ya hemos hecho antes, al poner capas de cristales verde y verde claro, se crea como un efecto así como una neblina o algo por el estilo que queda muy bien. Y así es como se termina viendo. Ahora hay que repetir esto en absolutamente todo el río. Ay, ¿por qué me meto en estas cosas? Pero obviamente la cantidad de tinta verde que necesitamos para esto, con estos cactus, no nos alcanza ni de casualidad. Así que toca hacer otra granjita rápida. Ok, vamos a construirla. Primero tenemos que hacer cinco bloques y un hueco en el medio. Extendemos cinco bloques para cada lado, le hacemos unas paredes alrededor y después dentro de la plataforma ponemos arena cada un bloque. Después de eso, cada bloque de arena lleva un cactus arriba con vallas estratégicamente colocadas para que al crecer se rompan. Ponemos agua en cada esquina para que empuje lo que cae y así de fácil tiene una perfecta granja funcional de cactus. Ahora solamente vamos a hacer un pisito más arriba y voy a pasar toda la noche con la computadora prendida acá abajo, dejando que se llene todo. Eh, creo que se me fue un poco de las manos. Eh, como sea, seguro no va a ser suficiente. Vamos a llorarnos las cosas nomás. Me acaba de caer. Ah, sí, casi me olvidé de mencionar que le terminé haciendo tres pisos. Soy solo, ya voy a estar empezando a hacer un poco de calor acá. Así que una vez que tenemos todos los tintes que necesitamos, vamos a tener que ir con el cristal, lo cual no va a ser ningún problema porque como saben tenemos el duplicador de arena y bueno, no nos falta. El problema es que tenemos muchos hornos, pero quemar tanta arena nos llevaría años, por lo que acá vamos a estar haciendo un super horno y vamos a ver cómo voy a conseguir combustible infinito porque sí, ya ni carbón tengo. Así que según mis cálculos, con estos materiales podríamos hacer dos super hornos. Esto es súper sencillo, simplemente un minecart va por los hornos poniendo carbón y el material que necesitamos quemar y así de fácil nos lo dejan en un cofre listo para que lo usemos. Así que estos son nuestros super hornos. Ahora, seguimos teniendo el problema de que esto necesita mucho combustible para funcionar, pero les prometí que no iba a ser un problema, así que dentro de esta shulker está la solución. No, en serio, con esto vamos. Y ahora se supone que si metemos un ítem acá adentro... Ah, ok, parece que esto va apuntando para el otro lado. Y ahora... Ay, esto tenía que ser un pistón pegajoso. Nice, ahora sí, alfombras infinitas. Dios santo, un video les pido que no me molesten. Ahora que ya tenemos los dos hornos listos y combustible infinito, solo queda pasar toda la arena a los cofres. Ok, absolutamente todo lleno, vamos a darle. Amigo, ¿por qué no te prendiste? Ah, bien, ahí te explico muchas cosas. Bueno, hora de empezar. Ay, Dios, esta me trae recuerdos de cuando tuve que hacer el portal del Lembo Borgon. Y eso que dije que nunca más iba a usar tanto vidrio. Voy a tener pesadilla con el cristal. Y ahí van los últimos cristales verdes. Perfecto, solo queda una capa. Y los últimos bloques. Dios, se ve realmente increíble, gente. Miren esto. Y si se preguntan para qué son estos huecos, dentro de un rato lo van a averiguar. Tengo una muy buena idea del mente. Bien, ahora tenemos que ir por una nueva lista de materiales, la cual consta de basalto, obsidiana, cristales magenta y púrpura, netherrack, magma blocks y crimson nylon. Así que después de limpiar la isla de árboles, florecitas y todo el césped alto que tenía, era el momento de que nos pongamos a conseguir lo que necesitábamos. Afortunadamente para nosotros, tejé cristal cocinándose en el superhorno, así que esto debería facilitar bastante las cosas para nosotros. Así que, vamos rápidamente con cada uno. Bien, entonces, vamos a arrancar con los cristales magenta y púrpura, así que con esta flor hacemos magenta y vamos a usar tinte rojo y azul que vamos a ir a buscar al end, que tenemos todo nuestro lápiz azul. Ok, creo que esto va a ser más que suficiente. Siguiente, vamos a ir a buscar todos los bloques que necesitamos de ahí. Y el primero es netherrack. No, vos también. No tengo ni idea de que fue eso. Y esta yulker y media debería ser suficiente. Sí, no, no para de adornar hábitats naturales de los poderes mobs. Meh, sigamos. Sí, eso nos alcanza. Odio quemarme los pies porque me olvidé las botas que hacen que esto no pase. Hora de una nueva granja. Miren, vamos a necesitar unas 10 yulkes herteras de basalto, así que esta granja debería ser muy útil. Básicamente funciona igual que la de piedra, pero en el nether y con hielo en vez de agua. Y, obviamente, para que funcione bien necesitamos poner un beacon con haste. Y, por último, muchísima oxidana, lo cual no va a ser un problema porque ya teníamos una granja. Y sí, eso es probablemente mucho más de lo que necesitamos. Así que, bueno, no puedo creer lo que estoy por decir, pero pongámonos a terminar esto. Así que, para arrancar con el meteorito, vamos a tener que primero hacer un círculo enorme de oxidana para marcar bien la forma y poder seguir el patrón hacia arriba. Creo que esta forma está bastante correcta para lo que tengo pensado. Así que, nada, toca gastar toda la oxidana en hacer una esfera enorme de oxidana. Mejor vamos empezando. Miren cómo se acerca, miren cómo se acerca. Y ese debería ser el último bloque. Sé que se ve raro que haya un abuelo de oxidana así de la nada, pero confíen que con todos estos materiales va a ser absolutamente increíble. Entonces, vamos a proceder a bajar varios bloques del terreno porque vamos a hacer como que de más cerca del meteorito se destruyó más y hay más radiación. Y cuando nos vayamos alejando se ve un poco más de verde. Como que la explosión no llegó a afectar tanto a esas zonas. Me llevo un poco más de tiempo de que esperaba porque no quería destruir todo el terreno, pero terminó quedando. Y sí, sé que se ve completamente horrible ahora, pero confíen en mí que con todos estos materiales vamos a transformar toda la isla y va a quedar muy, pero muy rápido. Entonces, básicamente, como les comenté, la idea era hacer que más cerca del meteorito hay más radiación, que son los cristales violeta. Y como pueden ver, puse mayor volumen cerca del meteorito. Y en las rajaduras que habíamos dejado se me ocurrió que era como que el impacto había roto la tierra en un par de direcciones. Y terminé poniendo ahí también como si fuera líquido radioactivo que cae dentro del agujero. Y la verdad es que quedé muy conforme con cómo quedó esto y hacerlo realmente fue más entretenido que todo lo demás. Porque iba poniendo más o menos bloques aleatorios, así que no se me dificultó tanto. Y se ve realmente espectacular. Quedó mucho mejor de lo que esperaba y creo que la combinación de bloques que elegí simplemente no podía ser mejor. Las grietas en el piso fueron un gran acierto porque se ven increíbles. Y desde acá arriba se ve épico. Así que nada, ya estamos por terminar y lo único que queda ahora es subir la radiación al meteorito y hacerle una estela violeta como si estuviera cayendo del cielo. Les dije que esto se iba a ver mucho mejor cuando esté rodeado. Ahora simplemente nos queda hacer la estela para que parezca que cae del cielo y ya estaría terminado. Dios, no tiene ni idea de lo mucho que voy a hacer esto. Lo que sí es cierto es que a esto le falta un poco de detalle. Así que como ya nos estamos haciendo la costumbre en los últimos episodios, vamos a hacer una pequeña transición y... Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!